Suba Sports enfrenta este domingo a las 2 de la tarde al Zapriza Femenino en el Estadio Municipal. Con dos objetivos claros llegan las generaleñas a este compromiso de la jornada 13 del clausura femenino. Una que todavía hay aspiraciones de clasificar y la posibilidad está bastante clarita. Y la segunda es una factura por cobrar, dice uno, en el ámbito futbolero, porque el equipo que el mayor nos llenó de goles fue Zapriza, ¿verdad? Entonces tenemos esa espinita ahí, queremos sacarla, una revancha en este caso, deportiva, obviamente, ¿verdad? Una revancha deportiva, pero sí queremos ganar el partido más que todo por esa situación. Suba enfrentará el cierre de la fase de clasificación contra Las Moradas y contra Herediano, y con la tarea cumplida de evitar el descenso. Logramos en la primera vuelta sumar bastantes puntos que nos hicieron un colchón satisfactorio para salvar la categoría en ese momento y ratificarla en la segunda vuelta. No ha sido un torneo totalmente regular para nosotros con los resultados que se esperan, pero también tenemos una situación muy apretada en la zona del descenso, de la cual ya por lo menos podemos respirar tranquilos. Este jueves, las generaleñas realizaron su práctica en el estadio de San Isidro del General. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!